Si él dice que no me tocó, no me tocó, entonces está bien. No, hombre, yo sé que ya lo sorprendieron todos, pero él dice que eso es el chineado ahora del fútbol nacional, no sé qué tiene que decir al respecto. No, no tengo nada que decir con mi hija ahora, está bien lo que él dijo y no hay nada que decir. Pero su sonrisa lo dice todo, no sé, le sorprende tal vez esas declaraciones de él. Sí, no, yo trato de hacer mi juego y ya lo otro son factores que uno no puede hacer nada, entonces tranquilo y seguir igual como vengo haciéndolo. No, hombre, declaraciones otras, sé que usted tenía que mejorar lo físico para este partido contra el Montagua, ¿cómo lo ha manejado, cómo lo ha trabajado? Sí, creo que por ahí la carga que llevamos no me ha dejado trabajar aparte, los tiempos libres trato de descansar lo máximo, es tratar de recuperar y no, no, no he podido trabajar aparte, pero sé lo que tengo que hacer. Hombre, ya hoy sabía que venía a chocar con Keiner porque es bravo, ¿verdad? Keiner es fuerte, grande, también tenía que prepararse y hizo una buena práctica, digamos, de competencia para lo que viene en la final. Sí, venía mentalmente preparado para el partido de hoy, sabía que iba a ser un partido sumamente complicado con defensas, son muy fuertes y como siempre digo, trato de hacer mi juego, tratar de no pegarme, porque sé que son mucho más fuertes y tratar de picar al espacio porque yo soy más rápido.